Esta es la Copa del Rey, el trofeo que se van a jugar este viernes el Barcelona y el Athletic. Una nueva, el motivo, el atropello que sufrió la del año pasado tras caerse de las manos de Sergio Ramos en plena celebración madridista. Federico Alegre, joyero. Entonces tuvimos que fabricar esta nueva, la cual se le entregará al campeón este viernes. El trofeo que quedó en este estado ya forma parte de la historia del nuevo museo de la Federación que lo exhibe como un reclamo más. Simpática anécdota que quedará en el recuerdo de todos, pero por suerte Federico Alegre siempre tiene un plan B y lleva consigo una réplica exacta, ya sea por lo que pueda pasar. El año pasado tuvo que actuar la suplente y bueno, pues tuvo que jugar y jugó. La Copa está lista, el césped todavía no. Este domingo sufrió en el concierto de Coldplay y quedó algo dañado. Por eso este lunes todos se pusieron manos a la obra para que el lunes todo esté listo y los dirigidos por Bielsa puedan entrenarse en el campo.